Quiero dormir en tus brazos Que tu cuerpo sea mi almohada Y abrazarme a tu piel y sentir el calor Saludar contigo el día Quiero vivir a tu lado La alegría compartida Soy de ti, ya lo sé, porque siento en mi ser Eres parte de mi vida Quiero amarte y sentir que en un beso me entregas tu vida Y saber que eres fiel con mi esposa, mi amante y mi amiga No te vayas de vida, un poco de amor, por favor Quiero que seas tú la cuente De agua fresca en mi desierto No me dejes morirte en piedra, por favor De tu amor estoy sediento Quiero mirarme en tus ojos Descubrir que tú me amas Tu pelo acariciar, tu labio rojo besar Juntos en la misma cama Quiero, te quiero No puedo ocultar que yo te quiero Te adoro yo Como un loco enamorado Quiero, te quiero Óyeme mami, yo te quiero Quiero, te quiero Quisiera yo Estar siempre a tu lado Quiero, te quiero Tengo que gritar que yo te quiero Quiero, te quiero Entrégate Ven a mí, no tengas miedo Tengo que gritar que yo te quiero Quiero, te quiero Tú lo sabes, nena, que te quiero Quiero, te quiero Desnúdate Ven que quiero hacerte mía Quiero, te quiero No puedo callar que yo te quiero Quiero, te quiero Te adoro yo Que eres razón de mi vida Quiero, te quiero Quiero estar contigo porque Quiero, te quiero Abrázame Quiero sentir en mi cuerpo Con tu calor Con tu calor Y tú serás Y tú serás La reina de nuestro hogar Quiero, te quiero No puedo negar que yo te quiero Quiero, te quiero En esta noche mi amor Derramaré en tu cuerpo mi ternura Quiero, te quiero Mírame a los ojos Mírame a los ojos que te quiero Que te quiero Descubrirás Que existe todo un mundo diferente Mírame a los ojos que te quiero Amame Mírame a los ojos que te quiero